Martín Guzmán pensó que nadie lo estaba escuchando, y le comentó algo a Sergio Massa que no pasó desapercibido. ¿Cómo te cayó? El ministro de Economía Martín Guzmán se presentó en cámara baja para exponer los detalles del presupuesto 2021, pero antes de comenzar a hablar fue tomado por las cámaras entablando una conversación muy casual con Sergio Massa, que estaba a su lado. Un poquito de esta charla recorrió las redes sociales porque Guzmán, con el micrófono abierto, dijo una frase que para muchos tuiteros admite doble sentido. Guzmán y Massa se ve que estaban esperando a alguien, por lo que el ministro de Economía le dijo a su compañero, yo también puedo sarasear hasta que esté. En las redes, obvio, no se lo perdonaron y hubo comentarios de toda índole. Hubo quienes lo bancaron o minimizaron lo que dijo y otros que lo criticaron y exageraron sobre la frase. Vale recordar que, tras el acuerdo que logró con los bonistas, el ministro se convirtió en uno de los funcionarios oficialistas con mejor imagen y bloopers como este, aunque quizás no fue para tanto, es de esos furcios que se perdonan o no. El presupuesto que presentó Guzmán contempla un crecimiento del 5,5% del PBI, un gasto total de más de 8 billones de pesos, y un fuerte aumento de los recursos destinados a las obras de infraestructura. Según la propuesta, el monto destinará 5,5 billones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios y de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para el 2021. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!